La pancha. Ahora que todo el mundo es animalista, yo me acuerdo de cuando chicos juntábamos botellas, vidrio y huesos y lo cambiábamos por pollos y patitos. Después mi hermano se puso a trabajar el rol en el hospital José Joaquín Aguirre y me regaló dos ratones. De esos que hacen experimentos, son ratones blancos. Eran ciegos, a uno le puse Steve y al otro le puse Wonger, Steve Wonger. Pero con la pancha fue algo especial. A la pancha fue amor a primera vista. Tenía tantos años como mi abuela. Era la lora más espectacular. Se sabían los doce nombres de mis hermanos, los doce sobrenombres. Mi hermano decía que era Tricagüe, mi abuela decía que era Choroy, pero yo sabía que era Cachaña. A los pocos días mi abuela estaba enferma y me dijo, oye Rulo, si yo fallezco, cuida la pancha. Y yo le dije, sí abuela, la voy a cuidar, siempre la voy a cuidar. A los pocos días mi abuela fallece. Los vecinos, adivina de aquella edad, pasaban a darle el pésame. A la pancha. Ese día la pancha se puso a tomar vino tinto con pancito y empezó a contar muchas anécdotas de mi abuela. Que se habían venido en el Winnipeg, en el barco de allá de España, de Pablo Neruda. Que habían pertenecido al GAP, al grupo de amigos personales de Allende. Que la pancha le había escrito el último mensaje de Allende, antes de que cayera el golpe de Estado. Con la pancha era algo extraordinario. Era adicta a la lectura. Yo cuando volvía del pedagógico y encontraba todos mis libros desordenados, me di cuenta. Fue la primera lora en pertenecer a la Real Academia de la Lengua. 40 idiomas, 80 dialectos. Ese año me tocó dar la proestitud académica. Adivinen quién ganó el primer puntaje nacional. La pancha. Entramos al pedagógico. ¿Quién ganó el centro de alumnos del pedagógico? La pancha. La pancha tenía una oratoria, tenía una pasión que decía ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A botar el muro! ¡A botar el muro! ¡A pegarle a los pacos! ¡A pegarle a los pacos! La pancha era espectacular. Mis compañeros me decían, ¿por qué no te invitas a la pancha? A mí me daba ya envidia, me daba vergüenza esa lora. Le daba el pitito, sobre todo a las más espectaculares. Pero siempre yo recordaba cuando mi abuela se enojaba, le decía ¡No te hagas el tonto Francisco Javier! En la pancha, la Ceneí la empezó a seguir. La torturaron, le sacaron casi todas las plumas. La tiraron cagando ahí al pedagógico. La mandaron a exiliar a Dinamarca. En Dinamarca yo conocí el amor. Una danesa, tres metros de alto, ojos azules, colorina, rubia. ¡No era colorina! Lo espectacular que vivía en un castillo, al lado de un lago de un bosque. Al principio fue amor, apasionado. Después pasaba más tiempo con la pancha que conmigo. Después tuve que recurrir al famoso tribunal de La Haya, el famoso caso Pancha. Me lo devolvieron. Volvimos a Orcón y hicimos una pareja de dúo. Ella tocaba la guitarra y yo la zampoña. No le fue muy bien. Pero nos metimos en una comunidad autogestionada. Yo conocí de nuevo la mora, la Babilonia. Ella me hacía la danza de la luna en la playa nudista en Orcón. Oh, la pancha seguía en la volada plantada girasoles, semillas de cannabis. Oh, les gustaba fumarse unos calutones. Siempre seguía en la volada la pancha. En uno de esos días, vuelvo a la cabaña, está todo ya ordenado. En la ropa interior, justo en ese calzoncito que más me gustaba de la Babilonia, ese de flores, encontré una pluma verde. Y en ese instante recordé las palabras de mi abuela. No te hagas el tonto Francisco Javier. Gracias. La casa tiene un recuerdito, un reconocimiento a su desempeño. Ojalá que no se lo coma la pancha. No te hagas el tonto Francisco Javier.